El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido del Real Esteliz vs Águila que corresponde al partido de ida de estos cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Fox Soccer Plus como también por Fútbol TV mientras que en México será transmitido por Fox Sport Premium y en el resto de los países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!